Me cuesta un video hasta ahora Los medios son buenos Ya no lo puedo ni agarrar Pero bicho estás leyendo ¿Cómo nos lees? Mery ya no lo puedo ni agarrar ¡Ah, el carro, la vaina! ¡Egini, miren esa vaina! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Ya es el downshift! ¡Demasiada de pena! ¡No, ya que venga! ¡Ah, no, no! ¡Es un carro! ¡Ah, rico! ¿Lo pongo a traer? ¡Pongo a traer! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya es como suena! ¡No, no, no! ¡Ya es como suena!